La Tate Modern de Londres acoge la última instalación del artista Mark Lecky, uno de los más influyentes del panorama mundial. Premio Turner en 2008, Lecky transforma la galería con una réplica a tamaño real de un puente de autopista en la M53 en Merseyside, donde el artista creció. Titulada El poder mágico de la desolación, su obra se inspira en las experiencias preadolescentes del artista. Se trata de recordar cosas y de cómo se recuerdan, ya sea a través de los medios de comunicación o de las transmisiones, a través de distorsiones de esos medios de comunicación y de cómo las cosas mutan a través de este tipo de tecnologías modernas. Esta exposición que fusiona teatro, visiones espectrales, sonido y vídeo estará en la Tate hasta enero. ¡Gracias!